Empresarios locales a favor del esquema de subcontratación, mismo que no implica el vulnerar derecho alguno de los trabajadores, así lo dio a conocer el presidente de la Comisión Laboral de Coparmex en Aguascalientes, Juventino Romero de la Torre. No lo podemos satanizar, es una figura que funciona en todo el mundo y es una figura que es conveniente para todos. El outsourcing, entre comillas, bueno, un outsourcing donde yo tengo a mis trabajadores registrados en el Seguro Social, les pago prestaciones, los tengo inscritos en el Seguro Social con el salario real que perciben, les pago utilidades. Sin embargo, Romero de la Torre aseguró que la subcontratación aún cuenta con notables de eficiencias, mismas que se espera sean atendidas por legisladores federales cuando se discuta la normatividad secundaria de la reforma laboral. Empresas que no registran a los trabajadores ante el Seguro Social, empresas que los registran con un salario inferior al que realmente perciben, empresas que, como son prestadores de servicios, tienen un grado de riesgo muy bajo ante el Seguro Social y obviamente los pagos de aportaciones son muy bajos. Empresas que facturan al contratante la cantidad que corresponde a los trabajadores con prestaciones más un porcentaje X que es la utilidad de esa empresa de outsourcing. Obviamente las utilidades que tienen estas empresas son bajas. Con imágenes de Óscar Lueva nos reportó para Informativo.